Los cambios prometidos están lejos de consumarse y el ánimo de avanzar en un México más democrático, seguro y justo han quedado en desilusión. Esperemos que el diálogo sea lo que predomine, que el acuerdo y el consenso por el bien de México sea lo que caracterice a los trabajos de esta legislatura. En un momento crucial para la vida política nacional que nos exige afrontar los temas primordiales que promueven el desarrollo y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Los conmino a construir mediante el diálogo las reformas necesarias para atender los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Que México esté por encima de nuestros colores partidistas y que nuestra vocación parlamentaria contribuya a la restitución de la paz y la justicia social. Hacemos un llamado a todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en esta Casa de las Leyes a sobreponer cualquier interés de grupo por los intereses de la nación. Esperamos que este periodo que inicia sea verdaderamente productivo y atienda los temas de interés público que velen por el futuro de todas y todos. Es nuestra responsabilidad enfrentar los retos con altura de midas y visión de grandeza. Mantengamos los acuerdos que nos han llevado a buen puerto y dejemos de lado esas ocurrencias que lastiman lo que con tanto esfuerzo hemos logrado construir en este Senado de la República. Tomemos este como el inicio de este nuevo año legislativo como un reto, ponernos de acuerdo y encontrar las soluciones que permitan a México encontrarnos, conciliarnos, acercarnos, dejemos de lado las polaridades, hagámoslo y entonces estaremos haciendo nuestro trabajo bien. Este debate aún no concluye. Este debate está a punto de iniciar y yo espero que nos demos el día completo para conocer las posturas y que sea México que nos evalúe el día de mañana.